Vengan a mí los que sufren, vengan a mí los que están sin paz, que yo los consolaré, que yo los aliviaré con mi amor. Bienvenidos queridos seguidores de estos espacios espirituales. ¿Cómo están? Antes de continuar con la carta apostólica que el Papa Francisco le escribe a todos los jóvenes, pensemos unos minutos en los incendios que se están produciendo en la selva amazónica. Desde siempre los nativos que habitan estas tierras para limpiarlas de maleza o agrandar las parcelas para cultivar o criar más ganado, queman una porción de selva. Esto ocurre en Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay y también en nuestro país, en las provincias del Chaco y Formosa. Pero esta vez se les fue la mano a los muchachos. Ya hay más de 70.000 focos ígneos y el peligro de quedarnos sin el pulmón de América es inminente. Además el fuego se propaga por las raíces, por eso tirar agua por arriba soluciona muy poco. Con el calentamiento del terreno, las aguas del río Amazonas se calientan y mata toda clase de vida. Mas el humo, que viaja según los vientos, lleva partículas de carbono que lo contaminan todo. Con mucha anticipación, dos años antes y sin imaginar este desastre ambiental, el Papa Francisco invitó para el mes de octubre del 6 al 27 en el Vaticano, a reunirse los pueblos originarios para realizar un sínodo para la Amazonía. Y así aprender de su cultura, conocer cómo cuidan la tierra, la veneración que tienen al suelo que les brinda todos sus nutrientes. Esperemos obtener buenos resultados de este encuentro sinodal. Desde el 4 al 10 de septiembre, el Papa Francisco realizó un nuevo viaje apostólico al continente africano. Visitó Mozambique, la isla de Madagascar y Mauricio. En Mozambique es recibido por el presidente y autoridades del lugar y por los obispos. Celebra la misa en forma privada en la nunciatura. Más tarde, realiza un encuentro con los jóvenes y hacen oración. A Madagascar llega el 7, el sábado 7. Visita el hospital de Simpeto. Luego, encuentro con las autoridades de la isla. Por la tarde, visita el monasterio de las Carmelitas Descalzas. Más tarde, comparte la vigilia con jóvenes en el campo diosesano. El domingo 8 se traslada a la ciudad de la amistad, a Camasoa, que quiere decir buenos amigos. Le da la bienvenida el padre Pedro Opeca, misionero argentino, fundador del movimiento Buenos Amigos, que desde hace 30 años y sin nada, modificó la vida de los habitantes de esa región, poniendo a trabajar una cantera de piedra para tener recursos monetarios. Sobre un basurero y miseria, lo convierte en una ciudad de casitas iguales, tierras cultivadas, familias bien constituidas, niños sanos y felices. En la camasoa, rodeado por 8.000 niños y jóvenes, lo reciben con júbilo y muchas canciones. Allí reza agradeciendo a Dios Padre y al Padre Pedro, que por su audacia y perseverancia trajo bienestar a la región. En la cantera, Mahatasana, es recibido por las familias y le da la bienvenida una trabajadora de la cantera. Allí rezó por los obreros del lugar y sus familias. Por la tarde, en el Colegio San Miguel, tiene un encuentro con los sacerdotes, religiosas y obispos, donde rezan juntos por la vida consagrada. El lunes 9, llega a Mauricio, se encuentra con las autoridades del lugar, celebra una misa muy emotiva en el monumento dedicado a María, Reina de la Paz. El día 10, regresa al Vaticano. La fundación del Padre Pedro está también en Argentina. Se llama Acamazoa, Argentina. Bajo la dirección del doctor en Economía, Gastón Vigo Gasparotti. En las localidades de El Tigre y Lima, en la provincia de Buenos Aires. Trabaja en tres centros CONI. CONI es una sigla que quiere decir Cooperativas para la Nutrición Infantil, fundada por el doctor Abel Albino. Entre tanta oscuridad y corrupción, estos hombres abren una ventana de luz y aire fresco. Que Dios los bendiga y los proteja siempre. Continuamos con el análisis de la carta apostólica del Papa Francisco. El Papa Francisco dice a los jóvenes. Los jóvenes es el ahora de Dios. Que a pesar de vivir en un mundo en crisis, el tiempo digital que todo lo acelera, las migraciones como paradigma de nuestro tiempo, y todo tipo de abusos, ustedes jóvenes son el presente. Ya no son niños. Deben tomar decisiones y responsabilidades en el desarrollo de la familia, la sociedad y la iglesia. El capítulo cuarto tiene un gran anuncio para todos los jóvenes. Ante todo quiero decirle a cada uno la primera verdad. Dios te ama. Si ya lo escuchaste, no importa. Te lo quiero recordar. Dios te ama. Nunca lo olvides. Más allá de lo que te suceda en la vida, en cualquier circunstancia, eres infinitamente amado. Para Él realmente eres valioso. No eres insignificante. Le importas porque eres obra de sus manos. Es el amor del Señor. Un amor de todos los días. Discreto y respetuoso. Amor de libertad y para la libertad. Amor que cura y que levanta. Es el amor del Señor que sabe más de levantadas que de caídas. De reconciliación que de prohibición. De futuro que de pasado. Cuando te pide algo o cuando sencillamente permite esos desafíos que te presenta la vida, espera que les des un espacio para poder sacarte adelante, para promoverte, para madurarte. No le molesta que le expreses tus cuestionamientos. Lo que le preocupa es que no le hables, que no te abras con sinceridad al diálogo con Él. Nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo. Busca el abrazo de tu Padre del Cielo en el rostro amoroso de sus valientes testigos en la tierra. La segunda verdad es que Cristo, por amor, se entregó hasta el final para salvarte. Sus brazos abiertos en la cruz son signo más preciso de un amigo capaz de llegar hasta el extremo. Él que amó a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los jóvenes amados por el Señor, ¿cuánto valen ustedes si han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo? Jóvenes queridos, ustedes no tienen precio. No son piezas de subasta. Por favor, no se dejen comprar. No se dejen seducir. No se dejen esclavizar por las colonizaciones ideológicas que nos meten ideas en la cabeza y al final nos volvemos esclavos, dependientes, fracasados en la vida. Ustedes no tienen precio. Enamórense de esta libertad que es la que ofrece Jesús. Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado. Déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia, que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer una y otra vez. Pero hay una tercera verdad, que es inseparable a la anterior. Él vive. Hay que volver a recordarlo con frecuencia porque corremos el riesgo de tomar a Jesucristo solo como un buen ejemplo del pasado, como un recuerdo, como alguien que nos salvó hace dos mil años. Yo estoy con ustedes todos los días, nos dice Jesús, hasta el fin del mundo. Él lo llena todo con su presencia invisible y donde vayas te estará esperando. Porque Él no solo vino, sino que viene y seguirá viniendo cada día para invitarte a caminar hacia un horizonte siempre nuevo. Si te dejas amar y salvar por Él, si entras en amistad con Él y empiezas a conversar con Cristo vivo sobre las cosas concretas de tu vida, esa será la gran experiencia, esa será la experiencia fundamental que sostendrá tu vida cristiana. En estas tres verdades, En estas tres verdades, Dios te ama, Cristo es tu salvador, Él vive, aparece el Padre Dios y aparece Jesús. Donde está el Padre y Jesucristo también está el Espíritu Santo. Es Él quien está detrás. Es Él quien prepara y abre los corazones para que reciban ese anuncio. Es Él quien mantiene viva esa experiencia de salvación. Es Él quien te ayudará a crecer en esa alegría si lo dejas actuar. El Espíritu Santo llena el corazón de Cristo resucitado y desde allí se derrama en tu vida como un manantial. Y cuando lo recibes, el Espíritu Santo te hace entrar cada vez más en el corazón de Cristo para que te llenes siempre más de su amor, de su luz y de su fuerza. Este amor a Dios que toma compasión toda la vida es posible gracias al Espíritu Santo porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Capítulo V. Caminos de Juventud Dios es el autor de la juventud y Él obra en cada joven. La juventud es un tiempo bendito para el joven y una bendición para la iglesia y el mundo. Es una alegría, un canto de esperanza y una bienaventuranza. El amor de Dios y nuestra relación con Cristo vivo no nos privan de soñar, no nos exigen que achiquemos nuestros horizontes. Al contrario, ese amor nos promueve, nos estimula, nos lanza hacia una vida mejor y más bella. Hablar de jóvenes significa hablar de promesas y significa hablar de alegría. Los jóvenes tienen tanta fuerza, son capaces de mirar con tanta esperanza. El camino es Jesús, hacerle subir a nuestra barca y remar mar adentro con Él. Él es el Señor. Él cambia la perspectiva de la vida. La fe en Jesús conduce a una esperanza que va más allá, a una certeza fundada, no sólo en nuestras cualidades y habilidades, sino en la palabra de Dios, en la invitación que viene de Él. Los sueños más bellos se conquistan con esperanza, paciencia y empeño, renunciando a las prisas. Aún si te equivocas, siempre podrás levantar la cabeza y volver a empezar, porque nadie tiene derecho a robarte la esperanza. Por favor, no se jubilen antes de tiempo. Aprovechar al máximo las posibilidades que esta vida les regala. Este mundo está repleto de belleza. ¿Cómo despreciar los regalos de Dios? El verdadero Dios, el que te ama, te quiere feliz. ¿Cómo podrás ser agradecido con Dios, alguien que no es capaz de disfrutar de sus pequeños regalos de cada día? Alguien que no sabe detenerse ante las cosas simples y agradables que encuentra en cada paso, cultivando la fraternidad, siguiendo a Jesús y valorando cada pequeña alegría de la vida como un regalo del amor de Dios. La amistad con Cristo La amistad es un regalo de la vida y un don de Dios. A través de los amigos, el Señor nos va puliendo y nos va madurando. Al mismo tiempo, los amigos fieles que están a nuestro lado en los momentos duros, son un reflejo del cariño del Señor, de su consuelo y de su presencia amable. Tener amigo nos enseña a abrirnos, a comprender, a cuidar a otros, a salir de nuestra comodidad y del aislamiento, a compartir la vida. Por eso, un amigo fiel no tiene precio. La amistad con Jesús es inquebrantable. Él nunca se va, aunque a veces parece que hace silencio. Cuando lo necesitamos, se deja encontrar por nosotros y está a nuestro lado por donde vayamos, porque Él jamás rompe una alianza. A nosotros nos pide que no lo abandonemos. Permanezcan unidos a mí, dice Jesús. Pero si nos alejamos, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. No prives a tu juventud de esta amistad. Podrás sentirlo a tu lado no sólo cuando ores. Reconocerás que camina contigo en todo momento. Intenta descubrirlo y vivirás la bella experiencia de saberte siempre acompañado. Jesús puede unir a todos los jóvenes de la iglesia en un único sueño. Un sueño grande y un sueño capaz de cobijar a todos. Ese sueño por el que Jesús dio la vida en la cruz y el Espíritu Santo se desparramó y tatuó a fuego el día de Pentecostés en el corazón de cada hombre y cada mujer. Les escribo a los jóvenes porque son fuertes, porque conservan la palabra de Dios. Buscar al Señor, guardar su palabra, tratar de responderle con la propia vida, crecer en las virtudes, eso hace fuertes los corazones de los jóvenes. Para eso hay que mantener la conexión con Jesús, estar en línea con Él, ya que no crecerás en la felicidad y en la santidad sólo con tus fuerzas y tu mente. Así como te preocupa no perder la conexión a Internet, cuida que esté activa tu conexión con el Señor. Y eso significa no cortar el diálogo, escucharlo, contarle tus cosas y cuando no sepas con claridad qué tendrías que hacer, preguntarle, Jesús, ¿qué harías tú en mi lugar? Tu desarrollo espiritual se expresa ante todo crecimiento en el amor fraterno, generoso, misericordioso. Cuando un encuentro con Dios se llama éxtasis es porque nos saca de nosotros mismos y nos eleva, cautivados por el amor y la belleza de Dios. Pero también podemos ser sacados de nosotros mismos para reconocer la belleza oculta en cada ser humano, su dignidad, su grandeza como imagen de Dios. Dios ama la alegría de los jóvenes y los invita especialmente a esa alegría que se vive en comunión fraterna, a ese gozo superior del que sabe compartir, porque hay más alegría en dar que en recibir. Dios ama al que da con alegría. La vocación laical es ante todo la caridad en la familia, la caridad social y la caridad política. Es un compromiso concreto desde la fe para la construcción de una sociedad nueva. Es vivir en medio del mundo y de la sociedad para evangelizar sus diversas instancias, para hacer crecer la paz, la convivencia, la justicia, los derechos humanos, la misericordia y así extender el reino de Dios en el mundo. Propongo a los jóvenes ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, buscar el bien común. Y hoy día vemos que el mundo se está destruyendo por la guerra porque son incapaces de sentarse y hablar. Sean capaces de crear la amistad social. Ese es el milagro de la cultura del encuentro, que los jóvenes pueden atreverse a vivir con pasión. Se les pide a los jóvenes una tarea inmensa y difícil. Con la fe en el resucitado podrán enfrentarla con creatividad y esperanza, ubicándose siempre en el lugar del servicio. Quiero alentarte a este compromiso porque sé que tu corazón, corazón joven, quiere construir un mundo mejor. Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida. Métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón. Se metió. No balconeen la vida. Métanse en ella como hizo Jesús. Enamorados de Cristo, los jóvenes están llamados a dar testimonio del Evangelio en todas partes y con su propia vida. ¿Por qué no hablar de Jesús? ¿Por qué no contarle a los demás que Él nos da fuerzas para vivir? ¿Qué es bueno conversar con Él? ¿Qué nos hace bien meditar sus palabras? Jóvenes, no dejen que el mundo los arrastre. Comuniquen la fe que Él les regaló. El Evangelio no es para algunos, sino para todos. No tengan miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, también a quien parece más lejano, más indiferente. El Señor busca a todos, quiere que todos sientan el calor de su misericordia y de su amor. No cabe esperar que la misión sea fácil y cómoda. Algunos jóvenes dieron su vida con tal de no frenar su impulso misionero. Ustedes son el ahora de Dios, que los quiere fecundos, porque es dando como se recibe. Y la mejor manera de preparar un buen futuro es vivir bien el presente con entrega y generosidad. Pero para acompañar a otros en este camino, primero necesitas tener el hábito de recorrerlo tú mismo. María lo hizo, afrontando sus preguntas y sus propias dificultades cuando era muy joven. Que ella renueve tu juventud con la fuerza de su plegaria y te acompañe siempre con su presencia de Madre. Queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos. Corran, atraídos por ese rostro tan amado que adoramos en la Sagrada Eucaristía y reconocemos en la carne del hermano sufriente. El Espíritu Santo los empuje en esta carrera hacia adelante. La Iglesia necesita tu entusiasmo, sus intuiciones, su fe. Nos hacen falta. Y cuando lleguen, donde nosotros todavía no hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos. Papá Francisco. Dejé sin tocar en este resumen los capítulos sexto al noveno, porque habla del discernimiento. Si ya estás en camino de encontrarte y unirte a Jesús, discernir tu vida bajo ese amor, es una cosa muy particular. Si ya lo sentiste, sigue por ese camino. Si necesitas todavía un apoyo, tienes que hacerte de un grupo católico, religioso, que te ayuden a discernir y a encontrarlo, y un asesoramiento con un sacerdote que te vaya acompañando. Igual estos tres capítulos son muy importantes. Si ya estás en el camino del discernimiento, te pido que lo leas y que lo mastiques, que lo rumies. Te van a servir de mucho. Para los otros jóvenes que por ahí no sienten todavía o piensan que su vida formando una familia, una familia cristiana, con lo que hemos resumido, creo que es suficiente. Igual los aliento a que puedan conseguir ver esta carta apostólica, Cristo vive, que es muy, muy importante para toda la juventud. Bueno, será hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros llevando paz y caridad. Hoy es el tiempo de ir al encuentro, dando consuelo y sanando el dolor. Ir por los campos y las ciudades llevando amor, amor de Dios. Nuestra alegría está en el servicio. Nuestra misión es evangelizar. Nuestra cultura es el encuentro con nuestro Dios. Y la humanidad. Nuestra cultura es el encuentro con nuestro Dios. Nuestra misión es evangelizar. Nuestra cultura es el encuentro con nuestro Dios. Jesús se encuentra entre los pobres y los olvidados en todo lugar. Jesús nos dice que lo que hagamos por los pequeños, rocemos por Él. Somos testigos del amor de Dios. Con obras y gestos hacemos misión. Hoy damos frutos de vida nueva. Y caminaremos siempre con Jesús. Nuestra alegría está en el servicio. Nuestra misión es evangelizar. Nuestra cultura es el encuentro con nuestro Dios. Y la humanidad. Nuestra alegría está en el servicio. Nuestra misión es evangelizar. Nuestra cultura es el encuentro con nuestro Dios. 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 El pueblo de Dios que está en todo lugar Caminemos todos al encuentro Con los más pequeños, los necesitados Caminemos todos al encuentro A las periferias y lugares lejanos Caminemos todos al encuentro Con la alegría de ser discípulos misioneros